Que nadie me déjala, que la soledad va a hacerme lo que sé Como una ley es amor, una ley es pasión Y lo que sé es como un caído y en ti pensaré Dejaré por el sol y seré por el sol La verdad es que yo lo sigo pensando si tú me daré Cuando es mi amor, que no soy gente Y se va de no ser lo que será la vida y le siento por él Yo no sé qué es lo que había dicho, sé Si no te sentí, no te mire la forma, no cabe placer Si no te mire, yo te vivo recordando, recordando Cuando te sentí, siento que te estoy llamando Si no te mire, yo te sentí, no te mire la forma, no cabe placer Si no te mire, yo te amo Yo no sé qué es lo que sé es como un caído y en ti pensaré Dejaré por el sol y seré por el sol La verdad es que yo lo sigo pensando si tú me daré Si no te mire, yo te mire la forma, no cabe placer Si no te mire, yo te mire la forma, no cabe placer Si no te mire, yo te mire la forma, no cabe placer Si no te mire, yo te mire la forma, no cabe placer Si no te mire, yo te mire la forma, no cabe placer Si no te mire, yo te mire la forma, no cabe placer Si no te mire, yo te mire la forma, no cabe placer No cabe placer